Guatemala, felices 199 años de independencia nacional. Para mí, como atleta guatemalteca, es un orgullo y un honor poder portar los colores de tu linda bandera. Y poderte representar a ti, hombre y mujer luchador, que trabaja día a día sin rendirse para salir adelante. Luchemos todos juntos, como nos caracteriza, para poner muy en lanto el nombre de Guatemala, nuestra linda tierra del Quetzal. ¡Felicidades, Guatemala! Uno de los mayores orgullos que tengo como guatemalteco es poder representar a mi país y sus colores, dentro y fuera de las fronteras. Por eso, en este mes patrio, quiero invitar a todos los guatemaltecos a que nos sintamos orgullosos de nuestros colores y nuestras tradiciones. Y que juntos hagamos un mejor país, como siempre lo hacemos. Si queremos que Guatemala, nuestra digna patria, sea una nación independiente, libre y feliz, es necesario que hagamos todos los sacrificios que exige la independencia. Hoy defendemos esos principios, haciendo fuerte la libertad, la independencia y la justicia. Que Dios los bendiga. No nos demos por vencidos y sigamos luchando para colocar en alto el nombre de Guatemala. Gracias. Representar a Guatemala no es solamente un sueño. Es un orgullo y un honor poner en alto el nombre de la patria que me vio nacer. En este mes de la independencia, me siento más orgullosa que nunca, por el honor de haber nacido aquí. En este mes patrio, quiero externar nuestras más sinceras felicitaciones a Guatemala y a toda la gente que nos apoya día con día, a todos los atletas que nos ayudan a alcanzar nuestras metas, nuestros sueños. Los guatemaltecos somos personas que luchamos, somos personas que soñamos, somos personas que creamos y que alcanzamos nuestros sueños y nuestros objetivos. Sigamos luchando por nuestras metas y nuestros sueños y vivamos con pasión por Guatemala. Hola, soy Cristel Frax, escribista guatemalteca. He tenido el privilegio de representar a mi país internacionalmente. Mi deseo en estas fechas patrias es que vivamos la pasión por Guatemala y que como yo, estemos orgullosos de ser chapines. ¡Feliz Día de la Independencia! Hola, soy Nicta Sotomayor. Que si me preguntaran si estoy orgullosa del país de la eterna primavera, pues claro que sí. Celebremos juntos el orgullo de ser guatemaltecos. ¡Viva Guate! Para nosotras, el representar a Guatemala ha sido un gran orgullo, ya que a través del deporte podemos llegar a demostrar de lo que Guatemala es capaz. Como deportistas, podemos hacer sonar el nombre de Guatemala y ponerlo en lo más alto en diferentes países. En este mes de independencia sintámonos orgullosos de ser guatemaltecos y poder seguir creciendo como personas para hacer de Guatemala un mejor país. ¡Que viva Guate! Hola, soy Adriana Arbano Oliva, atleta guatemalteca del deporte de tiro con armas de caza en la modalidad de foso. Y hoy quiero desearles un feliz mes de independencia. Este ha sido un año muy diferente, no solo para Guatemala, sino para el mundo entero. En donde nos ha tocado a todos los guatemaltecos ser más solidarios, aprender a amar más nuestro país para que todos salgamos adelante. Para mí es un gran honor poder representar a Guatemala a nivel internacional en el ámbito del deporte. Seguiré dando lo mejor de mí para dejar a Guatemala en lo más alto posible. Así que los invito a ustedes también a dar lo mejor en cualquier ámbito de su guía para que Guatemala resalte a nivel mundial. Así que vivamos la pasión de Guatemala. ¡Gracias!